muy buenas a todos de nuevo mi nombre es tipiño y estás como no en crónicas gastronómicas hoy crónicas gastronómicas en su afán por la búsqueda de los mejores restaurantes de la comunidad valenciana viene a uno de los barrios más emblemáticos de toda valencia estamos hablando de cánovas y porque venimos aquí muy sencillo aquí está el número uno de los restaurantes de tripadvisor estamos hablando del grillo grill bar uno de los mejores asadores de toda valencia y posiblemente de toda españa así que por eso y por mucho más tipiño crónicas gastronómicas en busca de los mejores restaurantes de la comunidad valenciana hoy grillo grill bar cano más valencia dentro vídeo a ver más en la twitter ¡Gracias! Bueno, pues como veis, ya estamos sentados aquí en la mesa del restaurante Grillo Grill. Venimos más que nada a probar sus carnes, porque como sabéis, es el número uno en TripAdvisor en cuanto a asadores aquí en Valencia. ¿De acuerdo? También es el número uno en cuanto a restaurantes genéricos aquí en Valencia. Así que, como veis, estamos hoy en el número uno de TripAdvisor. Más que nada, como sabéis, venimos a probar unas muy buenas carnes y todo se hace al grill. Todo se hace directamente en grill y la verdad es que yo ya he venido anteriormente, he probado varios platos y están realmente buenos. Vamos a empezar con la explicación. La primera es una ternera de leche al de Zamora. Animalito de ocho meses de vida, alimentado solamente a leche materna, denominación de origen de Alistair. Argentino, dos cortes, lomo alto y lomo bajo. Diferencias, el lomo alto lleva la grasa infiltrada, el lomo bajo, grasa externa. Este corte aquí es la presa de Black Angus o el Chuck Steak, que es en Hebrano. Es un corte que queda ante la aguja, el lomo alto, es muy melosito. Sin llegar a ser un corte madurado, la grasa es más sabrosita que lo que es un infotón normal. Y la mordida es diferente. Si pasamos a Galicia, tenemos una persona en formato de lomo bajo con 45 días de maduración. El mismo animal también tenemos el chuletón, con 45 días de maduración. Y el tibón, que no le damos tanta maduración porque al tener solomíos se nos echaría a perder. Lo máximo que maduramos son 25 días en cámara. Si seguimos con los cortes en hueso, desde el chal, seguimos teniendo también un chuletón. Este de aquí es un rack de Angus irlandés con 50 días de maduración. Y esta es la última visita que me queda de una cimenta holandesa con 60 días de maduración. Nada más nos hemos sentado. Nos sirven una especie de tacos con pollo y mayonesa chipotle. Unas tapas cortesía de la casa. Y a partir de ahí ya toda una serie de platos que veis en carta, dividido en unos entrantes. Y luego unas carnes. Las carnes, como veis, las presentan, las que tienen, los cortes que tienen en el día, los presentan directamente en mesa, como habéis podido ver en el vídeo que os he puesto. Y bueno, vamos a seleccionar los platos de hoy y a comenzar. Así que, vamos allá. Como veis, la carta está dividida en varias secciones. La primera son unas tapas. Las tapas son bastante variadas. Y luego tiene, aparte de esto, tapas fuera de carta. Después de las tapas vienen las carnes. Entonces, todas las carnes vienen a la brasa y todas las carnes vienen acompañadas de patatas y vienen acompañadas de verduras. Luego, las carnes con hueso, que son por los típicos cortes tipo tomahawk y tipo t-bone. Luego viene todo el tema de un menú de degustación por 16,90. ¿De acuerdo? Y finalmente, los postres. Hemos seleccionado la croqueta de la semana, que es una croqueta que se realiza sin bechamel, directamente con costilla de ternera. ¿De acuerdo? También hemos seleccionado una coca, porque aquí es un plato muy, muy, muy habitual. Un plato que sale mucho. Así que hemos seleccionado una de sus cocas. La coca que hemos seleccionado es la de porqueta. Hemos seleccionado también una costilla de cerdo, que se realiza a baja temperatura durante 28 horas. Hemos seleccionado también un tataki de atún. Y finalmente, como carne, hemos seleccionado un lomo alto de carne argentina. Así que con esto y un bizcocho, vamos a ver qué tal nos sirven, qué tal está todo lo que comemos hoy. Y vamos a comenzar ya a hincar el diente a todos estos platos. ¡Comenzamos! Hay bastante porqueta, ¿eh? Hay mucha porqueta. Bueno, pues ya nos llega el primer plato de hoy, la primera tapita, que es la coca de porqueta. La verdad es que es una brutalidad de plato. Se sirve en una especie de loza que está súper bonito, el plato que utilizan, la vajilla. Y digamos que tiene mucha, mucha cantidad de porqueta. Está ya precortado y vamos a ver qué tal está. Pero tiene un olorcito a la porqueta que está de categoría. Vamos a probarlo. Bueno, el plato viene con rúcula. Yo la quito porque sabéis que soy intolerante a la rúcula, por el tema de mi enfermedad renal. Y vamos allá con el tema de la porqueta, que tiene un olor espectacular. Tienen muchísimo sabor, ¿eh? Muchísimo sabor. ¡Buah! La panceta está cortadita, fina, fina, fina. Son lonchas y lonchas y lonchas y lonchas y lonchas y lonchas y lonchas. Y tiene un muy, muy buen sabor. ¡Buah! ¿Veis? Esta es la loncha de porqueta. Súper finita. Súper buena. ¡Buah! ¿Está ahumada? No, sí. Realmente es un plato para mancharte bien las manos porque la porqueta solamente así ya está tremenda. Está súper cortadita. Está como aderezada con... Entreahumada, pero no deja de ser del todo ahumada con una especie de hierbas, marinada con hierbas. Sí, definitivamente creemos que la porqueta está como braseada y, aparte, marinada en una especie de hierbas. Voy a preguntar a ver qué tal. Tampoco le come el sabor, ¿eh? Así a panceta ahumada. ¡Buah! Está muy bueno, está muy, muy, muy bruta la coca esta. Está muy buena. El pan está muy bien tratado porque no es excesivamente gordo. No se te hace pesado en el bocado. Y la porqueta está superior, ¿eh? Está como marinada, ¿no? ¿La qué? La porqueta. La porqueta. Tenemos la porqueta ahí, impresa, para que la vean cómo es. Le ponemos comido limón, romero, un poquito de piel del limón. Sobre todo las almueras y las de arena. Porquetita de cocina a la temperatura. Gracias. Como veis, la porqueta está marinada con tomillo, limón. Realmente está muy, 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 muy buena. Está como braseada y tiene un sabor excelente. La coca es una delicia. Y el plato que hemos pedido realmente hemos acertado 100%. Ya nos había dicho que es una de las cosas que más salen en este local. La propia coca. Y esta de porqueta, aparte de la cantidad de porqueta que utilizan, que utilizan muchísima cantidad. El pan en sí no se come para nada. No es una gran molla de pan. Y la verdad es que entra el chumbocao fino, fino, fino. Y tiene un sabor excelente. Y como veis, ya nos han traído también las croquetas. Son cuatro croquetitas de la costilla de ternera. Y vamos a encargar el diente. Tiene como una especie también de salsa chipotle por encima. O mayonesa de chipotle por encima. Y tiene una cobertura, sumado que está cubierta de pango. Porque tiene ese toque crunchy del pango. Y bueno, vamos a ver qué tal está el temario. Porque tiene pintón. Vamos a hacer la prueba también de la croqueta. Vamos a abrirla. Os recuerdo, no lleva bechamel, eh. Cuidado. Bueno, pues la salsa que lleva por encima es un poquito de kimchi y siracha. Así que vamos a ver la explosión esta. Porque tiene... Vamos a hacer la prueba de la croqueta. Bueno, como veis, esto es una locura. Realmente es como una costilla concentrada en una cobertura de pango. Así que esto tiene pintón, pintón, pintón. Está bastante caliente. Me estoy quemando un poco, pero como veis, está súper deshilachado. Está súper cocinado a baja temperatura también. Y mira cómo sale. Es espectacular. Y luego, lo que os decía, la cobertura, por encima de la cobertura, lleva el kimchi y la siracha. Tiene que tener mucha potencia de sabor porque está súper ultra cocinado. Y como os decía antes, no lleva nada de bechamel. Así que... Hostia. Está muy caliente, pero es que merece la pena hasta quemarse porque sabe... Sabe tremendo. Es lo que dice el rulo, que no lleva bechamel, no suaviza nada y el golpe de sabor a carne es brutal. Brutal. Súper cocinado, a baja temperatura, súper macerado. Tiene un sabor súper bruto, es sabor, sabor, sabor y sabor. Muy bueno. Cuando te metes la bola, porque son una especie de bolas, no son croquetas totalmente como una croqueta, cuando te metes la bola en la boca, te estalla, se te abre todo el tema de la cobertura y te estalla el sabor, los líquidos interiores, la gelatina de la propia costilla y sobre todo el líquido interior, al estar hecho a baja temperatura, estalla ese sabor y estalla ese líquido y es una locura de sabor realmente en boca. Y luego encima, lo que os decía, pica un pelín por el tema de la siracha que lleva en la parte superior de la cobertura. Pica un pelín y ese toque es brutísimo, es genial, ese toque picantito, es muy, 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 muy bruto. Esto es una maravilla, a mí me encanta comerme las croquetas así porque te manchan las manos, es increíble. Lo que decía es eso, ese jugo, al pegarle el bocado, te estalla en la boca y hace, lo que decía Geles, es que no te entra ninguna hebra en la boca, es decir, no notas las hebras como se deshacen. Directamente entra todo en boca, se deshace el bocado y encima los jugos hacen que te estalle el sabor directamente de la propia costilla. Además, con el toque este picantito, es genial. Tampoco le llamaría, puede desbancar perfectamente el número uno en croquetas de todo el canal, realmente, porque está brutísima. Pero voy a decir una cosa, es que no sé si considera la croqueta porque realmente no lleva a bechamel, pero... No sé, Rulo, ¿tú qué opinas? Pero puede ser la número uno. Puede ser la croqueta número uno. Proqueta sin bechamel. Os recuerdo, mira, os dejo por aquí arriba que probamos la croqueta del Jarromán, que era también sin bechamel, la que llevaba blanquete, os la dejo por aquí arriba. Y esa croqueta tampoco llevaba bechamel y también recordamos que estaba brutísima, pero esta, os digo que posiblemente sea la número uno del canal ahora mismo. Te digo yo que es de puta lágrima, ¿eh? Vamos a seguir con la costilla de Galicia, cerdo de Galicia y comentado castaña, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues aquí tenéis la tercera etapa de hoy, vienes con la misma tipa de loza de antes, la costilla de cerdo de Galicia, en el que solamente come castañas, o alimentado con castañas. Así que, pintón también, tiene una especie de lacado por encima de como una especie de salsa de barbacoa, cocinadas a baja temperatura durante 28 horas. Así que tiene una pinta excelente. Vamos allá. Bueno, pues no era salsa de barbacoa, no es salsa de barbacoa, es un laqueado a base de salsa hoixin y la verdad es que tiene bastante, bastante olorcito. Vamos a pegarle, vamos a enquear el diente porque tiene muy buena pinta. Tiene un toque de orientales, sobre todo por el tema del hoixin. Me quedo a veces sin parar porque realmente la carne sale sola del hueso y está espectacular. Está espectacular. Bueno. Joder. Lo mismo, muchísima potencia de sabor. La carne está perfectamente cocinada porque es que se deshace. Salen perfectamente del hueso. El hueso sale totalmente vacío. Ya lo veis. Y realmente está muy, muy tierno. Mucha potencia, muy tierno, muy tierno. Está muy bueno. La parte de arriba del lacado a mí me gusta. Al rulo no le mola mucho porque no es muy de salsas chinas. A pesar de sus ojos rasgados. Pero para mí está espectacular. Sinceramente, también un plato que si venís probar sí o sí porque está muy, muy, muy especial. Realmente está muy bueno. Te quedas sin palabras. Está muy bien cocinado. Está muy, muy bien cocinado. Bueno, pues llega la última etapa de hoy, antes del plato fuerte, que será la carne. Y es el tataki de atún al grill con varias salsas. Salsa picante, mayonesa de oliva o de aceitunas. Y una salsa que me ha dicho como se llama, pero no me acuerdo. Bueno, tataki de atún al grill con tres salsas. Salsa picante, huasacaca, que es una salsa venezolana y una mayonesa de aceitunas. Así que tiene mucho. Hostia, ¿cómo huele esto? Y verduras ahumadas. Sí, abajo llevan como verduritas ahumadas. Y la verdad es que huelen muy, muy, muy bien. Muy bien. El punto del atún está realmente muy conseguido. Está sellado por los costados y por el centro está rojito. ¿La huasacaca se hace con guacamole? Shoa, aguacate, aguacate, cilantro, lima, pimiento verde, sumo de lima. Bueno, voy a probar primero el atún sin nada y luego le pondré un poquito de salsita picante. Realmente también se deshace bastante fácil el corte, es muy sencillo. Está bueno, ¿no? Bueno, es la tapa con menos potencia de sabor de todas las que hemos probado. Está muy bueno el bocado, es muy bueno, es muy delicado, sinceramente. Entra muy fácil la carne de este atún, es muy delicado, muy delicado. Pero gana bastante el bocado cuando se le da un toque de este picante, gana bastante, bastante, bastante el bocado. Eso sí, la especie descalivada que lleva, está muy, muy, muy buena. Bueno, se come fácil, ¿eh? Una vez, esto es una invitación de la casa, lo que probáis. Son una morcilla de burgos que nos traen de burgos con tartar de manzana verde de la sierra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de la carne nos llega una última tapa. Realmente es invitación de la casa. Estamos muy agradecidos al trato de hoy. Una morcilla de arroz de burgos, que la traen directamente de allí de burgos, con manzana asada verde por encima. Así que vamos a hincarle el diente. Pintón también. Si es una buena morcilla, está fabulosa la morcilla de burgos. Así que vamos a ver qué tal está. El hype del bocado es el siguiente. La potencia del sabor que tiene la propia morcilla de burgos. Pues, supongo que la manzana desgrasará ese super bocado. Así que vamos a ver si este hype que os acabo de hacer es cierto. Es tal cual lo que os acabo de decir. Mucha potencia del sabor de la propia morcilla. Muy bien tratado. Muy bien puesto en el grill. Y sobre todo, sabe mucho a ese humo del grill. Realmente está espectacular. Y sobre todo a la manzana le da ese desgrase que necesita el bocado. Un poquito picante, como a mí me gusta. Así que un bocado también muy, muy, muy bueno. La manzana desgrasa mucho el bocado, por lo que comentaba el rulo, porque la manzana es fresca. Entonces, encima, además de que me ha ido muy bien con la manzana, al poner la manzana fresca, desgrasa todavía más. Local muy, muy, muy pequeño, realmente con mucho encanto, muy romántico para traerse aquí a la pareja, sinceramente. Cenita para dos, muy romántico. Un local muy pequeño, estrecho, largo. En el que tiene unas siete meses en su interior y unas cuatro o cinco en terraza. La cocina no está a la vista, no así lo que es el grill, que sí que está directamente en barra y se ve directamente en la zona del grill. Así que muy recomendable, sobre todo para cenitas románticas, aniversarios, cumpleaños y muy buenos amantes de la carne. Pues empiezan las cosas serias de hoy. Nos traen ya la cubertería adecuada, un cuchillito con serigrafía del grillo, realmente muy filoso, como dirían en Latinoamérica. Bueno, pues ya tenemos aquí la carne, carne argentina, lomo alto de carne argentina. Lo hemos pedido al punto. A mí me gusta un poquito, siempre hay un poquito punto más, pero bueno, como veníamos con el rulo, que le encanta la carne medio cruda, pues lo hemos pedido al punto, como veis, no sangra, está realmente conseguido. Vamos a ver qué tal está esta carne, que tiene pintor. Nos sirven la sal aparte, siempre nos sirven la sal aparte, porque cada uno se pone la sal que quiere. Recordad que si cuando hacéis la carne y le ponéis la sal por encima, lo que estáis haciendo es quitarle todos los jugos. Así que mejor que siempre, sirváis la sal fuera. La carne es mantequilla. Mucha potencia al sabor de esta carne argentina. Y realmente es que es pura, pura mantequilla en la boca. Infiltraciones de grasita por aquí, infiltraciones en el lado de grasa. Está muy, muy buena. Vamos a hablar un poco con el rulo, que es un experto en carne, sabéis lo que nos dicen. Rulo. Una carne bien sellada. Que se ha quedado todos los jugos dentro. Y explotan en el bocado. Está muy buena, muy, muy buena. Un bocado delicado. Ya os digo, se deshace en la boca en cuanto entra en boca. Es como una especie de nube. Es crema, es crema, es mantequilla. Se deshace en el bocado. Es una carne con mucho sabor, mucho jugo. Muy bien, muy bien sellada realmente, muy bien hecha. Porque la carne no ha sangrado, que es lo que habíamos pedido, que no sangrara. Pero que estuviera poco hecha, para que el rulo la pudiera tolerar. Así que, una elección de categoría. Una muy buena elección. Como decía el rulo, que yo os digo, es mi experto en carnes. Por eso siempre vengo con él. A cualquier asado siempre vengo con él, porque es un experto en carnes. Lleva los tres colores. Marroncito, rosado y más rojo en su interior. O sea, de fuera hacia adentro. Sobre todo ese súper rojo, ese rosadito, sobre todo en el interior. Maravilloso. La croqueta era una bomba. Y la porqueta llevaba... Y la porqueta llevaba mucha porqueta. Era como, voy a cortar aquí porqueta. Un que va, pero... Pues terminada la carne de hoy. Un producto muy delicado. Realmente muy bien sellado, muy bien hecho al grill. Está muy buena. Realmente muy aconsejable. Este tipo de carnes, de vez en cuando, vienen de categoría. Sí, es cierto lo que decía Geles, que todo tiene sabor. Incluso las verduras, el estar hecho al grill, tiene también mucho saborcete. Está realmente bueno todo. Así que como veis, ya hemos terminado los platos de hoy. El plato principal terminado. Las cuatro tapas terminadas. Finalmente nos han invitado también a la morcilla de Burgos. Así que vamos a pedir postres, cafelito. Y terminamos el vídeo de hoy. Como veis, ya tenemos aquí los postres. Hemos pedido una creme brûlée calentita, realmente. Aquí la tenéis. Y luego tenemos aquí piña a la brasa macerada en ron y con una bola de panna cotta encima. También nos han obsequiado con un poquito de melocotón a la brasa alrededor. Yo como no puedo tomar panna cotta, realmente me han hecho exactamente el mismo postre, pero sí la bola de panna cotta. Simplemente para probar la propia piña a la brasa. Así que vamos a deleitarnos con los postres y a terminar el vídeo de hoy. Es un postre frío. La piña está fresquita. La verdad es que desgrasa muchísimo. El ron es prácticamente imperceptible. Muy fresquito. Entra muy, muy fácil. Esto está brutal. Esto recomiendalo porque esta panna cotta es frío. Lo que me comenta Geles es que el postre en sí, el postre original de la piña con la panna cotta, con toques de coco por encima, está muy brutal. Es una panna cotta muy lograda, muy conseguida. Muy, muy, muy buena. Y la creme brule que se está tomando el rulo, dice que también está muy bruta. Es una especie de crema catalana con toques de café, ¿no, rulo? Lleva cafecito. Sí, con toques de café por encima y realmente también está muy bruto el postre. Así que, pero bueno, Geles está flipando con la panna cotta. Así que, está flipando. Ojitos en blanco, ojitos en blanco. Le está dando la vuelta al marcador. ¿Está buena la panna cotta, o qué? Pruebala, pruebala, es que como nosotros no tiene nada que ver. Pero lleva coco. La panna cotta no me va. Pero esta está, delicada. Muy, muy suave, ¿eh? Claro que sí. La panna cotta es suavísima, suavísima, con, sabe bastante a ese coco, está muy bruto el postre, está muy bruto. Aquí otro, otro obsequio de la casa. Una especie de malvavisco realizado al, al, al grill, realmente. Azúcar pura, esto es merengue, merengue, merengue. Es una auténtica nube en la boca, es maravilloso. Terminados los postres, realmente, acabamos bastante llenitos el día de hoy, con los, las invitaciones que nos han dado y todo el tema. Realmente, los postres también caseros, auténticamente caseros, 100% caseros. También muy, 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 muy recomendables. Bueno, pues terminamos ya la visita de hoy aquí. Una experiencia inolvidable. Una experiencia que hay que vivir sí o sí, que no os la cuente nadie. Venir, realmente, directamente de aquí, si pasáis por Canovás o estáis en Valencia, reservar en el grillo. Porque realmente la experiencia es inolvidable. Merece mucho la pena venir aquí. Y disfrutar de las carnes que presentan aquí en el grillo. Bueno, pues despedimos ya el vídeo aquí en el grillo grill bar. Realmente nos cobran 91,10. Salimos a 30 euros por comensal. Realmente, pues muy recomendable, sinceramente. Un precio muy acorde, 30 euros solamente por comensal. Y realmente hemos comido muy bien. Una carne muy jugosa. Así que la experiencia, tenéis que venir aquí a vivirla. Porque, aunque yo os la cuente, realmente merece mucho la pena que la viváis en primera persona. Así que, sin nada más que decir, gracias por ver mi canal. No olvides darle like y suscribirte. Tipiño, crónicas gastronómicas. En busca de los mejores restaurantes de la comunidad valenciana. Hoy, en el grillo grill bar de Canovás, Valencia. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!